Música Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Kanter, estamos en otro vídeo de Braundas Bienvenidos a Mobile Gaming y vamos a echarle un vistacillo a las skills Es un tema que lleva tiempo, quiero ver el tema de las skills y los companions No sé si los companions nos va a dar tiempo, pero bueno, si no, lo dejaremos para otro vídeo El tema de las skills es parte esencial de la mecánica del juego Ya que cuando, como sabéis, en el combate en Braundas es un poco particular Y cuando nosotros ponemos los mercenarios en el tablero y le asignamos el orden en el que van a actuar A partir de ese momento los mercenarios van a funcionar solos y no vamos a tener control sobre ellos Y las skills es importante conocerlas y saber cómo funcionan Ya que son las que van a actuar bajo ciertas condiciones Así que para ello vamos a pasar ahora a ver un poquito cómo funciona este tema Para ello nos vamos a ir a los mercenarios y nos vamos a acoger a un mercenario cualquiera Nos vamos a acoger a Britain por poner un ejemplo Britain es un personaje, es un mercenario que es de tipo defensor Y tiene aquí como veis un apartado que pone skill Todo esto lo tienen todos los héroes, mercenarios y algunos tienen dos, otros tienen tres Y si no me equivoco todos tienen uno de despertar ¿Cómo funciona exactamente esto? Como veis aquí pone 0 de 9 0 de 9 lo que significa es que ahora mismo lo tenemos sin subir el skill Para poder subir el skill tenemos que darle skill up y tenemos que consumir O copias extra que tengamos de Britain o libros de 4 estrellas en este caso Haciendo eso es como nosotros podremos subir el skill a más 1, más 2, más 3, más 4 Y según lo que vayamos subiendo, por lo que es la que previo y verlo Veremos como tiene como un árbol de mejoras que según el más 1, más 2, más 3 Pues se irá mejorando cada una de las skills La primera en este caso ya solamente se mejora en el más 9 Si os dais cuenta Y luego tenemos una skill en particular que sería la tercera Que os dais cuenta, no está desbloqueada hasta que está en más 3 Y luego tendríamos una cuarta en este caso Que se desbloquea cuando le hacemos al personaje el despertar Es decir, cuando lo hemos subido a nivel máximo, etcétera, etcétera Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de las skills Porque como digo, la skill en sí es el ataque en sí Que tiene el personaje y digamos todo lo que rodea a él Y es la parte más importante Es decir, en este caso nosotros dentro de la skill podemos ver que en Britain Lo que hace es atacar cada ronda Como hacen los guerreros y como hacen los defensores Y aparte ataca de frente Ataca al primer personaje que tiene delante Actúa en el primero que se encuentra delante Y los dos que le siguen Y básicamente lo que sucedería es lo siguiente Su primera skill se llama Freezy Y lo que hace es, según como el nombre aquí indica de tipo Es una interferencia de ataque Se activa después del ataque normal Dura 8 turnos y afecta al enemigo Y lo que hace es básicamente, pues congela Lo que hace es bloquear, digamos, a ese mercenario Por otro lado, tenemos otra skill que tiene Que es el Armored Assault El Armored Assault es un skill de tipo de daño adicional Que es lo que también se activa después del ataque normal De manera inmediata y hacia el enemigo Y lo que hace es que hace daño adicional al enemigo Es decir, la defensa por el ataque por el 150% de daño adicional Y esto es lo que haría esta segunda skill Y luego por otro lado tendríamos el Permar Armor Power Que lo que hace es una mejora de stats Y se activa antes de la batalla Y lo que hace es una bonificación al ataque La defensa antes del ataque multiplicado por el 75% en incremento de ataque Eso es básicamente lo que haría Y luego tendríamos una última skill Que como digo es la que se habilitaría cuando le hacemos el Awakenin al héroe Que también es, como veis aquí Es el Awakening Counter Perdón, sí, el Awakening Counter Que lo que hace es aplicar un efecto de reducción de ataque al enemigo Que le ataca en, como podéis ver aquí En el, o sea, el menos 65% del ataque del enemigo Es decir, ¿cómo entendemos esto? Como veis hay dos skills Una es, digamos, como la matriz Y las demás son las skills que realmente aplican Es decir, la matriz lo que hace es Aplica una reducción, efecto de reducción de ataque al enemigo que le ataca Y lo que hace esto se aplica después del ataque A sí mismo y durante 24 turnos Una vez que sucede esto Entonces, después de que sea atacado Entonces le reduce el ataque al enemigo No sé si, espero que así más o menos se haya quedado un poco explicado Obviamente, cada mercenario pues tiene un rango de skills distintos Y además podemos ver, creo que era en el book Podemos ver la guía de skill donde nosotros podemos decir Pues yo quiero, por ejemplo, saber, pues por ejemplo, Taunt Pues quiero saber los héroes que tienen Taunt, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que tenemos distintos tipos de Taunt ¿Vale? Y dentro de los distintos tipos de Taunt podemos darle a Mercusing Y nos dirán que mercenarios disponen de esa skill En este caso el Advanced Taunt de Stonewall ¿Vale? Lo que hace es Que es justo alquilerado, me parece, ¿no? Vaya que casualidad Pues este, el Advanced Taunt Lo que hace es que hay 7 mercenarios que lo usan Y son todos estos de aquí En este caso, por ejemplo, pues a Grossa creo que a Grossa lo tengo A Ronker que también lo tengo A Arlos no lo tengo, si no me equivoco, etc. ¿De acuerdo? Pero esto es importante tenerlo en cuenta Porque además, si nosotros queremos hacernos un equipo Nos permite poder desde aquí ver los distintos tipos de... Digamos, principales de... De skill, ¿de acuerdo? Y una vez que, por ejemplo, de Ignore Y dentro de Ignore tenemos dos tipos Tenemos el Perm Taunting Ignore Y el Taunting Ignoring Y luego tenemos los distintos mercenarios que tienen cada uno Para luego poder ir a buscar ese héroe en particular, ¿no? Así que esto más o menos es la pequeña guía que podríamos hacer de skill Es muy sencillo Es una guía de concepto básico de cómo funcionan las skills Y podríamos complementarla con el tema de los Companions Hemos dicho que las skills podemos subirlas Bueno, no sé si lo he dicho Pero las skills podemos subirlas hasta un máximo de más nueve ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros vamos completando esos... Digamos, esos duplicados y esos libros En este caso, Bárbara es una cinco estrellas Por lo tanto, necesito libros de cinco estrellas O necesito otras Bárbaras para poder subirle las skills Obviamente, la... Esto es complicado, ¿de acuerdo? Esto es complicado porque los libros son difíciles de sacar Y Bárbara es un personaje de cinco estrellas Que obviamente es más difícil de sacar que el resto Y ahí es donde entran un poco los Companions Que en el caso de Bárbara, precisamente, tiene uno Faltaría más que hubiera elegido uno que no tenía Que es Cleta Los Companions funcionan, es como muy parecido a las skills Y lo que hacen es... Nos permiten, digamos, como potenciar más allá del más nueve A los personajes Más allá del más nueve o llegar al más nueve sin subir por aquí Sino a través del Companion Es decir, si nos vamos, por ejemplo Aquí a la parte, creo que era aquí Companion Nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver los Companions De los que disponemos En este caso, yo tengo Aquatina Que es una Companion de Cecilia Y esta Aquatina, básicamente, lo que hace es... No sé si puedo abrirlo de alguna manera Bueno, podríamos encantarla, ¿de acuerdo? Para encantarla lo que haríamos sería subirla de nivel Pero no sé ahora mismo si podría verla de alguna manera Pero bueno Básicamente el Companion lo que hace es que nosotros Si subimos el Companion de nivel Y se lo ponemos a un personaje Le actúa como si le estuviéramos poniendo una bonificación Una bonificación a las skills Básicamente es eso Y la verdad es que es una manera De que cuando nosotros vayamos a hacer un pool de un banner Puede ser que no nos salga un duplicado del personaje 5 estrellas Pero a lo mejor sí puede ser que nos salga un Companion Entonces ahí tenemos una doble posibilidad Y no solo eso Sino que además Tenemos la parte del Fate del juego Donde tenemos una serie de Companion Ya aquí establecido de distintos héroes Y nosotros podemos elegir uno Y podemos darle Digamos Regalarle unos ítems en particular A cada uno de ellos Que podemos ir farmeando a raíz del juego Para conseguir afinidad Y cuando la afinidad conseguimos que llegue al 100% Conseguiríamos una copia de ese Companion Como podéis ver Coatina por ejemplo Yo ahora mismo la tengo en 8% de afinidad Si le regalara rosas humeantes Le regalara un chorro cientas Pues entonces subiría su afinidad al 100% Conseguiría una segunda copia Y además podría también usarla para potenciar La otra coatina que tengo Y subirla de nivel Y básicamente yo creo que con esto Podemos dejar esta guía básica Porque la idea es dejarlo de una manera básica No vamos a complicarlo mucho más Porque por ejemplo La que tenemos aquí en la foto es Gel Y ya son personajes Digamos un poco más complicados de ver Porque Gel por ejemplo Tiene una primera skill Con dos sub-skills Luego tiene otra por aquí Luego a su vez el Agua Kenny Lo que hace es un Taunt Que atrae a los otros jugadores Es una mercenaria que Primero a la misma vez que atrae a los ataques Ella misma contraataca En cuanto la están atacando Y a la misma vez para rematar Se está curando O sea es una mala bestia Entonces Tampoco vamos a entrar mucho en eso Porque solamente queremos dejarlo Como una guía básica De cómo funcionan las skills en el juego Y de cómo podéis mirar Una pequeña guía de las skills Recordad para finalizar este vídeo Que tenemos el book Que tenemos dentro de la pantalla de mercenarios Donde podéis ver aquí En la skill guide Podemos ver por tipos Digamos Podemos ver Todos los distintos tipos de skills Dentro de este tipo Y los mercenarios que la usan Y a su misma vez Pues podemos ver también Pues los companions Podemos ver las almas de sombra Perdón El equipamiento de sombra O podemos ver De almas perdón O podemos ver Los efectos de sed Que son efectos que se activan Cuando tenemos más de un héroe En el campo de batalla Por ejemplo El short of the mercenary army Como veis Lo que hace es un 75% Más de daño Junto con los tres mercenarios Perdón Con tres mercenarios desplegados Es decir Si tenemos a Carlson Tenemos a Rigenete Y tenemos a Beatrice Pues entonces Lo que hace Se activa este short of the mercenary army Y lo que harían Lo que harían es que hacen Un 75% incrementado del daño ¿De acuerdo? Entonces pues aquí podemos ver Los que requieren de tres Los que requieren de dos Y aquí bueno Esta parte del juego Está bastante bien Porque te permite Aprender mucho De todo lo que hay Porque la verdad es que Brown Dust Es un juego muy 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 extenso Y desde aquí también Podéis ver Por cierto Ya que estamos aquí Podéis ver El hot merc Que básicamente Lo que nos da es una idea De que héroes Son los que están funcionando En este momento En el juego Por si de alguna forma Es decir Esto es como una tabla Es como una tier list Por llamar de alguna manera Llamarlo de alguna manera No Es una tier list Que se va actualizando Cada semana Y nos va diciendo De cada uno De los héroes Y a la misma vez Dentro de los De los distintos modos Por ejemplo En arena Sobre todo Belferm Es el héroe más usado Como veis En un 82,40% Esta semana Y la semana pasada Un 82,40% O sea no parece Haber cambiado demasiado Pero por ejemplo Si os dais cuenta En Ceres Tenía hace dos semanas Un 63%, Tenía un 61,60% Y esta semana Está en un 56% O sea está bajando El ratio de uso De esta heroína Mientras que a la misma vez Cecilia está creciendo Está creciendo Desde hace dos semanas A un 40 Ha pasado un 45 Y ha pasado un 51% En esta última semana En la semana en la que nos encontramos Luego aquí también Ya podemos filtrarlo Ya por categoría en particular O sea en guerreros En defensores En magos Y en support A la misma vez Nos podríamos ir A la arena novata Donde por supuesto Prácticamente Gel es obligada Tenerla Y luego también Tenemos a Rigenete Tenemos a Carlson Tenemos a Marron Tenemos a Mercedes Es decir Tenemos estos son los personajes Como veis Con los ratios De en cuanto Steam Está siendo usado Y como veis Esto se actualiza Todos los martes A las 9 de la noche También podemos ver La caza del jefe del mundo Y también podemos ver aquí En el World Boss El transport Que ahora mismo La verdad sinceramente No tengo ni idea De lo que es Y bueno Y básicamente Podemos dejar Este vídeo aquí Ya hemos visto La parte de skill Que es la parte Que quería ver con vosotros Y ya hemos visto Un poquito la parte de bug Para que sepáis Un poco Digamos desenvolveros Lo único que quedaría Por añadir Es que creo que lo he dicho Al principio Es que aquí En enciclopedia También tenéis La parte de skills Y tenéis toda la parte Pues órdenes de ataque Bueno Tenéis un montonazo De información Que en breve Espero que esté ya traducida Ya que yo creo Que le queda poquito Para que el juego ya Nos llegue ya traducido Porque estaba anunciado Ya ha entrado el alemán No sé No me acuerdo ahora mismo Que otros idiomas Habían entrado No había entrado el alemán Había entrado el alemán Y ya yo creo Que el español Tiene que estar A puntito ya De entrar Así que bueno Podemos dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que si queréis Más Braundust Sencillamente Pues dejar un comentario Darle a me gusta Compartir Etcétera Y si no estáis suscritos Os agradezco Esas suscripciones Y bueno Aquí podemos dejar este vídeo En esta pequeña guía Y básicamente Pues nos veremos En el siguiente Donde me gustaría Hablar un poquito De los modos PvP Para que tengáis Un poco una idea Aquellos que no conozcáis El juego De que es lo que os podéis Encontrar En Braundust A nivel de Digamos competitivo Así que nos vemos En el próximo vídeo